qué onda bikers cómo están oigan miren se me trozó el chicote aunque en realidad este se me quebró la manija y bueno la tuve que cambiar ahorita acabo de ir a comprar una y aquí está la nueva pero me di cuenta que esto también se está atrozando y de una vez se lo voy a cambiar vale así que si a ti también te interesa saber cómo cambiar el chicote de los pues no te pierdas este vídeo quédate a verlo bueno para empezar de aquí debajo ya lo ya los afe ok y este y aquí está el resto de chicote nada más lo que hay que hacer es jalarlo de acá de arriba para que que salga el chicote completo y y lávatelas Y aquí ya lo saqué Y ya nada más Voy a meter el chicote Nuevo Aquí lo tengo Aquí tengo el chicote nuevo, ahorita lo voy a meter Pero hay que Echarles un poco de lubricante Hay que echarle aceite O algo, en este caso yo les pongo Lubricantes de cadena que es aceite líquido Para que lubrique bien Bueno, ya le eché Este lubricante y ya nada más Vamos metiendo El chicote Poco a poco Y más que nada también El Spursity Topa o algo Que también Permita que pueda seguir entrando Ok Ok Ya pasó todo Ya ha salido hasta acá Sí Miren Aquí está Sí Ahora lo que hay que hacer Es Ponerlo Ya aquí Ok Primero Lo metemos Aquí Así Que estas líneas Te queden bien Para que pueda entrar Listo Ahí dentro Y nada más Recorrer el forro Que tope Y ahorita le seguimos Con el otro lado Vale Ahora a continuación Hay que meter el ahorcador Y hay que Medirle Sí Esto lo medimos Recorriéndolo Para poder Apretarlo Y luego Y luego ya de ahí Este Pasar el Chicote Por adentro De donde va el ahorcador Por esta parte de aquí Miren Aquí Se alcanza a ver Esa ranurita Por ahí hay que entrar Vale Vale Esta tuerca Que está aquí Procuren tener Hasta mero atrás Para que a la hora De que Lo vayan a ajustar Sí Yo aquí todavía no lo meto Pero no lo voy a meter Para que a la hora De que lo vayan a ajustar Tengan chance De irla recorriendo Y con esto Poder irla ajustando ¿Qué voy Kers? Miren Ya está Ya está puesto de aquí Y Ya lo tengo También puesto de acá Ok Ya nada más Es cosa de Irlo ajustando De aquí Irle apretando Este tornillo Ojalas un poco Y ahí lo vas apretando Ya nada más Vas usando las pinzas Dependiendo de De como quieras Que corte el clutch Normalmente Tiene que tener Un juego De dos y medio Sí Este otro Lo vas recorriendo Para Para que sea donde Donde tope Ok Vas Jalando la manija Y vas viendo Que onda Que tanto juego Tiene Ahí todavía le falta Un poco de ajuste Así que Lo ajusto Un poquito más Listo Ahí está Ahí es como Tiene que ir Ya nada más Ya nada más Apretamos Este otro tornillo Que tiene acá ¿Sí? Y Lo llevamos Ahí al tope Y ya nada más Lo que hacemos es Apretarle un poquito más ¿Para qué? Para que queden Apretados Los dos Va Y de ahí Ya no se mueva ¿Sí? Creo que El ahorcador Tiene que ir Bien 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 Apretado También para que no vaya A este A zafarse ¿Ok? Si se dan cuenta Sobra mucho 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 Del chicote Yo Les recomiendo Córtenlo Pero no lo corten todo Dejen algún pedazo Porque esto Por si se llegará A trozar nuevamente De allá de la manija Que es lo que tienen O lo que pueden hacer Si traen otro ahorcador Nada más le jalan Digamos un poquito más ¿Sí? Y tienes chance de ponerle De aquel lado Otro ahorcador Y listo Si traes otro cable Pues que mejor Digo Se lo cambias Al momento ¿Sí? El chicote Pero si no lo llegas A traer Pues es bueno Traer otro ahorcador Yo personalmente Traigo Repuestos de ahorcadores También Por si se me llega A Fregar Si se me llega a veriar Pues este Poder solo cambiar ¿Sí? Miren listo Aquí ya nada más Lo enrollé Y ya quedó Ahí está Ya listo El Cambio del cable De 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 clutch Si Igual no les olvide Aceitarla También de aquí De este lado Miren ahí se alcanza A ver Un poquito De Derramado Que también Le hecha aceite Aquí Esto con la intención De que No te vaya No te vaya No te vaya